Evangelio de hoy, lunes 9 de mayo del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10 En aquel tiempo, dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba Por eso añadió Jesús En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos Pero las ovejas no los escucharon Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará Y podrá entrar y salir, y encontrará pastos El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estragos Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús